Nada que sea, tenemos una idea de los números y cómo funcionan. Vamos a enfocarnos en pedir el precio de algo. ¿Cómo se puede pedir un precio en inglés? Hay dos formas de hacerlo. La primera forma es con el verbo to be. Sería como el equivalente en español de decir cuánto cuesta o cuánto es y la estructura es esta. Decimos how much. Ya hemos visto la palabra how, que es una de las palabras que utilizamos para hacer preguntas, que normalmente se pregunta para pedir direcciones. How do I go to the bank? O preguntar cómo se hace algo. Excuse me, teacher. How do I do this exercise? Para pedir también o pedir cantidad de algo, tenemos how much y how many. How many para lo contable, how much para lo no contable. El how many lo vamos a ver más adelante. Pero este how much lo utilizamos para precio. How much lo utilizamos para cosas no contables. Ustedes dirían, pero profe, el dinero se cuenta. Sí, el dinero se cuenta, pero se cuentan los centavos, los billetes. Pero la palabra dinero como tal no es contable. Lo mismo en español, ¿cierto? Usted dice, ¿cuántos dineros tiene? No. ¿Cuánto dinero tiene? Ahora, el dinero solo es plural, digamos, para efectos de papeles legales, que se puede decir, estos dineros serán utilizados, y en inglés también. Pero normalmente, para precio, el dinero, normalmente utilizamos how much. Entonces, usamos how much, y después el verbo to be. How much is it? Si vamos a pedir por el precio de una cosa. No tenemos que utilizar it necesariamente. Podemos utilizar ahí el artículo por el cual estamos preguntando. Podríamos decir, how much is a bottle of water? Or, how much is it? Y digamos que estamos preguntando por el precio de dos o más cosas. Pues, en vez del verbo to be is, que ya sabemos que se utiliza para una cosa, utilizamos el verbo to be are. How much are two bottles of water? How much are they? ¿Cuánto cuestan esas cosas? How much are they? How much are two bottles of water? How much are the two cell phones? How much are the sneakers? How much are the glasses? Etc. Esa es una forma de preguntar el precio. Se puede hacer con el verbo to be. Otra forma de pedir el precio sería sin el verbo to be, y usamos el verbo de, digamos, cost, que es un verbo en inglés que es costear. No sé si, no sé si, no sé si utiliza igual en español, pero cost, de costar, es un verbo. Utilizamos how much, pero en vez del verbo to be, vamos a utilizar does, que ya sabemos que utilizamos does como auxiliar de inglés cuando el sujeto es he, she, or it. Vamos a utilizar does cuando estamos preguntando por el precio de un artículo. How much does it cost? Ahora, también no tenemos que utilizar it, podemos preguntar por el artículo ahí mismo. How much does a bottle of water cost? cost, y podemos también hacer cuando estamos preguntando por dos o más cosas, ya no vamos a utilizar does, sino que vamos a utilizar do, porque ya sabemos que cuando tenemos preguntas, cuando el sujeto es they, or we, or you, no utilizamos la auxiliar does, sino do, entonces utilizamos do aquí. How much do two bottles of water cost? How much do they cost? How much do the guitars cost? How much do the pencils cost? Etc. Tenemos esas dos formas de hacerlo. Ninguna es más común que la otra. Realmente son muy intercambiables. Ok.